Hemos llegado al aeropuerto de Hamburgo y nos toca ir, nos toca ir, saludamos a la familia y ahora vamos a mostrar un sitio aquí dentro. Y la cola llega hasta ahí. Acabamos de entrar ahora dentro del aeropuerto de Hamburgo y mirar qué cola que hay para llegar hasta, para superar los controles y después ir, sorpresa. La sorpresa es que no vamos, por nuestra primera vez porque nunca yo, Eden y María, vamos al lounge del aeropuerto de Hamburgo, a un lounge. Y aquí es muy... Sala VIP. La sala VIP es muy conocida, es muy bonito, así que ahora hay que hacer una cola increíble porque no sé lo que ha pasado, seguramente. Hay muchísima gente para pasar el control. Sí, y después nos vemos a la entrada del lounge. Hemos superado ahora los controles después de 50 minutos y ya ahí veo que se sube para arriba, así que ascensor, como se dice aquí, y subimos arriba y entramos dentro. Para arriba porque no se puede subir abajo. Porque no se puede subir abajo y entramos dentro del lounge. Como se puede subir abajo. Gracias. Hecho y entramos. hay muchas cosas mucha comida ahí de los baños vamos a sentarnos ok nos hemos posicionado aquí donde ahí están dos mesitas dejamos solamente la cosa ahí la maleta y vamos a ver lo que hay de comer lo que hay de beber en plan toda la y la sección así después también hay un longe interno que ahora vamos a ver si se puede entrar directamente o no sé dónde hay los baños se pueden hacer la ducha tantas cosas así que está toda casada y después si entro dentro hay para comer y para comerse para sentarse ahora entramos dentro todo esto que seguramente me parece que como estamos en un hotel no aquí habrá que preguntárselo aquí para hacerse la ducha que una cosa creo yo súper cómoda aquí para fumar la sala de fumar y huele increíble a ver aquí ya a mí no aquí es para aquí para prácticamente una estancia del silencio aquí una persona puede dormir prácticamente venir aquí y tenemos la vista del aeropuerto antes estábamos ahí ahora aquí si una persona quiere hacerse una dorita ahí puede poner la jaqueta perfecto no esta es una emergencia creo que aquí solo personal la guerra o la guerra o menos este depósito esta es un no deep launch ok aquí va ok vamos a entrar a ver claramente yo voy a entrar en lo del hombre y vamos a ver lo que hay en plan es un baño normal es un baño normal solo que claro prácticamente lo voy a utilizar solamente tú porque hay muy poca gente entonces entras con calma no hay ninguna cola así que salimos es normal no? a ver qué comida hay, antes que todo una máquina para hacer el café dulce, vasos, allí para llenarte de coca cola, cerveza que además tengo que decir una cosa una cerveza así en el aeropuerto normal valdría que un 10 euros aquí hay muy pocas cosas a veces son dulces ¿qué es? María ¿y qué? patate 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 tiene una mezcla extraña María se está haciendo un mix alemán yo lo voy a probar todo mira este es caliente sí, pero espérate pero es esto, ¿no? sí yo creo que estos son patatas y allí hay una pasta rara uno schnitzel ¿cómo? schnitzel schnitzel salado entonces ahora dos caminas en el plato y después volvemos ahí para empezar a comer muestro porque toda la comida que había prácticamente era esta, ¿no? entonces patata patata con una salsa pasta con otra salsa después aquí hay este pan con dentro queso y jamón en esta cosa esos son los más famosos de Alemania y después hay también este dulce sí puedes pedirte prácticamente cuánto café quiere cuánto cappuccino cuánta cerveza coca cola lo que sea así que ahora queremos más cerveza claramente claramente este es el primo porque habría que comer y eso pero a nivel de cantidad y diferencia de comer mejor puede ser un McDonald's a nivel de cantidad pero ya que estamos aquí vamos hemos entendido cómo funcionará el lunch todos los días hay un menú y cambian los platos principales por ejemplo un día hay pasta con tomate algunos días no hay patata hay carne, pescado, frito, todas estas cosas entonces hoy hemos tenido la mala suerte de tener esta y también es bonito el hecho que puedes si beber cuanto quieres tomarte todo el café que quieres porque claramente con el precio del aeropuerto en proporción si te tienen que dar 3 o 4 horas es bastante es bastante no comida un picoteo en plan yo no es que tengo hambre pero en el sentido apurrita un café un refresco una comida apurrita porque no hay nada de comida y la cosa que se pueden comer y eso salsicha claro una persona no se puede comer 5 salsicha o algo así así comida muy apurrita como he dicho antes creo que la única cosa positiva es la bebida que se puede beber sin parar esto sí y nada ahora no podemos quedar aquí podemos también pedir café toda esta cosa a la gente que está aquí la pueden traer pero sinceramente no conseguiría la experiencia en este lounge aquí en Hamburgo porque de verdad por lo que cobran para poder entrar aquí dentro y para lo que te ofrecemos no es nada si hay el baño hay el cuarto del silencio pero no merece la pena así que ahora estaremos aquí no hay nada más que mostraros porque no hay nada más que mostraros yo creo que el vídeo lo voy a publicar igualmente y decidme si tenéis alguna experiencia en alguno lounge positiva o negativa en otra parte del mundo un saludo